Esta serie viene con una propuesta nueva, una manera diferente de ver las series. El nombre es Caleidoscopio, lo repito, Caleidoscopio, porque es un poco difícil. Resulta que esta serie sigue a un grupo de ladrones durante 25 años para ver cómo es su misión para robar una bóveda que está bajo la seguridad de una gran empresa que tiene mucho poder en el mundo y ellos se quieren llevar el botín a toda costa. Por más de que la empresa los persiga y también el FBI. Resulta que, bueno, toda la historia te va contando cómo llegan a este atraco, cómo lo arman, cómo se junta cada uno de los personajes y representa una parte de este rompecabezas. Cada capítulo es una piecita, por así decirlo. El tema es que la serie no tiene una narrativa lineal, por así decirlo. Vos podés agarrar y empezar la serie desde el momento en donde hicieron el atraco, en donde hicieron el robo. Por ejemplo, entras a la... O sea, podés empezar por el capítulo del medio, si querés. Exactamente, no tiene una narrativa lineal. Ah, qué bueno eso. Cada uno de los capítulos está relacionado entre sí por un hilo conductor, pero no es necesario que veas desde el capítulo 1, el 2, el 3, el 4. Para entender lo que va pasando. Exactamente, están todos relacionados entre sí. Qué bueno. Incluso cuando entras a la plataforma, buscas caleidoscopio, empezás a ver la serie, te das cuenta que los capítulos no están enumerados directamente, no tienen número, sino que están representados por colores. Y cada uno de los colores hace referencia a un momento de la serie. Por ejemplo, el color violeta es, no sé, 25 años antes del robo. El color rosado son 6 meses después del robo. El color blanco es el día del robo. Y así sucesivamente. Esto lo hacen para que cada una de las personas, cada uno de los usuarios de Netflix, tenga una experiencia diferente con la serie. ¿Entendés? Qué loco, porque te corren de un lugar de comodidad. Pero de toda la vida. De capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o episodio, como lo quieran llamar. Y rompes toda la estructura. Exactamente. Hoy. Hoy, hay que empezar a verla. Bueno, la empecé a ver ayer. Y por ejemplo, arranqué con un capítulo que no me acuerdo qué color era, el amarillo. Y arrancó y yo no entendía nada. Dije, ¿qué pasa acá? No entiendo nada. Dije, bueno, voy a ver el primer capítulo, veo el siguiente. Menos entendía. Hay un hilo conductor, se nota que tiene relación entre cada uno de los capítulos, pero tenés que ubicarte en el tiempo. Esa es la parte más difícil. Ajá. Igual de todas... No es para cualquiera la serie, entonces. No es para cualquiera la serie. Tenés que tener ganas. Bueno, ahora voy a leer, porque es difícil determinarlo. Con respecto al orden cronológico. Lo voy a dar, igual de todas formas, al aire, por si alguien la quiere ver y quiere verla en el orden. Ok. Si te mata la ansiedad, directamente arrancá por el capítulo blanco, que es el día del robo. Ok. Es así. Por ejemplo, el capítulo violeta, color violeta, está ambientado 24 años antes. Ajá. El capítulo verde... Empezá por el violeta. Claro. Bien. Exactamente, si querés hacerlo en orden cronológico. Seguimos por el verde, que son 7 años antes, el amarillo son 5 semanas antes, el color blanco es el día del atraco, el color rojo es la mañana después del robo. Entonces, capaz que el blanco rojo... Exacto. Bien, mirá, mirá que bonito. Y el rosa son 6 meses después. Bien. Genial, me encantó. Pero bueno, vos podés verla cualquiera. ¿Eso son todos los capítulos? Son todos los capítulos, es una miniserie. Me encantó. Exacto, exactamente. Así que si querés otra experiencia... Un caledoscopio, ¿sabes lo que es un caledoscopio, no? No es un telescopio. No. Es el coso ese que mirás y te hace figuritas. Me encanta, me encanta ver el rojito sobre todo. Gracias, reina. Gracias a ustedes, chicos.